hola buenos días vamos a empezar esta fase experimental del dictado de la materia con la máquina sincrónica bueno vamos a ver qué tal sale esto el título experimental y vamos a arrancar con este tema ya nos iremos realimentando en el camino y viendo cómo mejoramos bueno por pronto diremos que la máquina sincrónica es una máquina que fundamentalmente se usa como generador o como alternador es decir la mayor parte de sus aplicaciones pasan por ahí como motor se usa menos no obstante que en los últimos tiempos ha aumentado mucho el uso como motor tiene que ver eso con el hecho de que se está usando mucho imanes permanentes lo cual le da mucha ventaja porque se prescinde de escobillas si la tecnología de los imanes permanentes ha mejorado mucho se pueden implementar con más facilidad bueno vamos a empezar por dar un pequeño resumen de lo que sería el principio de funcionamiento de la máquina sincrónica cosa que después la iremos ampliando por supuesto y la iremos estudiando mucho más detallado pero a los efectos de poder tener este alguna descripción así rápida cualitativa de cómo funciona la máquina y poder este tener un valorizar un poco las diapositivas y las imágenes que vamos a ver más adelante necesitamos hacer un pequeño resumen de cómo funciona básicamente cómo está constituida la máquina digamos que en principio es el principio de funcionamiento de la máquina es bastante sencillo porque es un imán que se está haciendo se lo está haciendo girar a partir de una fuerza de máquina impulsora externa entonces ese imán permanente le llamamos así o electro imán que gira este es un imán produjo una instalación magnética continua constante que está girando entonces en el en el roo ese sería el rotor en el otro lado hay un devarado distribuido que será el estator en donde se inducen tensiones todas las tensiones que se están induciendo en el estator son tensiones de este rotación exclusivamente en porque porque la corriente que circula por el rotor es corriente continua entonces básicamente la máquina tiene el estator tiene un de este van donde vamos distribuidos trifásicos convencional y el rotor el rotor está entonces este alimentado por corriente continua esa corriente continua tiene que obviamente provenir del exterior o ya vamos a ver más adelante que existen posibilidades de que hay que se genere en el mismo eje sobre un alternador que estaría montado sobre el mismo eje de la máquina para evitar las escobillas pero lo básico y lo importante es que el rotor está alimentado con continuas que circula la corriente continua y que está girando movido por una máquina externa básicamente este decimos que existen dos tipos de rotores el turbo y el polo saliente el turbo rotor o rotor liso es para altas velocidades y tiene normalmente uno o dos pares de polo nada más entonces recordemos que hay la relación directa de la velocidad y la frecuencia de la red y el número de pares de polo entonces n 60 por f sobre p esa era la ecuación de manera que cuanto mayor sea p menor va a ser la velocidad de giro entonces en los polos salientes que tienen una conformación tipo hongo que cuando toma mucha velocidad la parte superior de ese hongo tiende a salir despedida por la fuerza centrífuga giran a velocidades bajas los polos salientes es decir tienen muchos pares de polo mientras que los tubos rotores pasan lo contrario eso también explica el hecho de que la mayoría de los de las máquinas de de turbo alternadores o este o turbo rotores son usadas para altas velocidades y eso son tienen que ver con centrales eléctricas que tipo nucleares de vapor de gas mientras que en los polos salientes son máquinas de mayor diámetro más lenta y más pesada y fundamentalmente se usan en como hidro generadores existe también la posibilidad de que la máquina trabaje como motor que obviamente sería cuando este la energía eléctrica fluye de desde la red hacia la máquina y como alternador al revés de la máquina nacional el caso de los de los motores sincrónicos si son para potencia grande como vemos ahí mayores que un megavatio pero también se están usando mucho en potencia chica sobre todo desde el advenimiento de los imanes permanente que se está desarrollando mucho últimamente a partir de lo que se conocen como tierras raras el neodimio es un elemento que se usa mucho en la construcción de imanes permanentes y está un poco revirtiendo la situación que tiene que ver con la con con la aplicación de los motores sincrónicos en esta diapositiva se ve una representación esquemática de la de los turbo alternadores y de los polos salientes bueno en la imagen se ve que por ejemplo en esa tendríamos p' igual a 1 y altas velocidades ahí tendríamos la velocidad de 3000 rpm si tenemos 50 ciclos y no va mucho más allá de eso los los turbo rotores andan en p' igual a 1 o 2 en cambio en el caso de los polos salientes como se ve en la imagen de la derecha ahí sería p' igual a 2 4 polos pero pueden llegar a tener 30 o más pares de polos las máquinas de polos salientes son obviamente para velocidades bajas y tienen esa disposición tal cual se observa ahí en forma de esquemática bueno aquí tenemos unas cuantas fotitos unas diapositivas que ilustran un poco la situación esta sería fíjense el caso de un turbo del turbo alternador turbo rotor fíjense que el rotor es liso y fíjense la cosa interesante que se distingue ahí es que la longitud del rotor es considerablemente más grande que el radio eso tiene que ver con el hecho de que este las fuerzas centrífugas son muy altas entonces se tiende a hacer el radio chico y además hay que destacar también ahí se distingue que tienen posición de eje horizontal acá se ve claramente la disposición vertical del eje y esto obedece a una máquina que es de polo saliente fíjense que tiene los polos no se la ve por supuesto está acoplada la turbina en la parte inferior y la parte del generador en la parte superior pero lo que se tiene claramente acá es la posición que tiene bueno aquí tenemos una imagen en donde podemos ver claramente los distintos tipos de generadores el generador de la izquierda se ve que tiene el eje vertical y claramente se distingue que es de polo saliente fíjense que tienen los polos las protuberancias se ven ahí en forma clarita y la relación que existe entre el largo y el diámetro es prácticamente comparable, es del orden mientras que en la imagen que está arriba a la derecha se ve un turbo rotor para altas velocidades donde el radio y el largo tienen una diferencia totalmente distinta, diferente o sea no es lo mismo se dan cuenta que el turbo alternador está preparado para altas velocidades mientras que el polo saliente gira mucho más lento y la imagen de aquí a la derecha abajo es la construcción de una máquina de polo saliente está armando el polo ahí, todo el sistema de la... bueno esta imagen también corresponde a una central hidráulica fíjense la disposición vertical que tienen los alternadores y aquí lo que se está distinguiendo es la parte de los alternadores o sea de los generadores la parte eléctrica de todo el conjunto mecánico y eléctrico la parte inferior que está abajo este tiene... está turbinando es la turbina hidráulica mientras que esta parte es la parte eléctrica bueno y aquí se ve... esta imagen tiene que ver con la anterior donde se ve la parte de la salida turbinada y la central digamos con la disposición vertical se entiende perfectamente por supuesto repito esto se tratan de máquinas que giran a bajas velocidades son de polo saliente y digamos que dentro de los... de estos hidrogeneradores que el uso casi exclusivo de los polos salientes digamos que hay distintos tipos de turbinas que ya se irán viendo más adelante cuando vean centrales básicamente tenemos... depende de la caída tenemos este... máquinas pelton o sea las turbinas pueden ser pelton, francis, kaplan de acuerdo a que los saltos sean mayor o menor de mayor o menor longitud o altitud entonces tenemos en casi todos los casos son de ejes verticales y tenemos máquinas que tienen de 8 a 4 polos 10 a 20 por ejemplo la pelton entre 8 y 4 la francis entre 10 y 20 y mayores que 20 ya son las kaplan que son muy 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 lentas para girar de todo modo esto que estoy diciendo está en las descripciones de la documentación que yo le he ido adjuntando creo que esto está en el francis mora y denle un vistazo es interesante ya lo van a ver con más detalles en centrales pero es interesante que vayan teniendo una idea de cómo es esta situación en cuanto a las potencias tenemos que decir que las potencias de estas máquinas pueden llegar hasta 700,000 MVA mientras que la de turbogeneradores pueden ser más grandes pueden llegar hasta 1500 MVA bueno en esta imagen se ve el rotor de una máquina de polos salientes claramente trabaja en esta generalmente trabajan en posiciones verticales los ejes este aquí por supuesto está para mantenimiento y bueno se ve claramente que el diámetro y la longitud de la máquina están en el orden más o menos parecido en esta otra imagen se ve bueno el estator de la máquina probablemente sea la misma que hemos visto antes donde ven un devanado distribuido convencional bueno en esta diapositiva se ve claramente la ya el rotor dentro de la máquina o sea el estator y el rotor juntos dentro de hierro se ven que es bien chiquito se ve bien la ubicación de los polos y bueno más o menos queda de esa forma una vez que la máquina está en su lugar bueno lo que se está viendo en esta diapositiva es el anillo rosante tomado bien de cerca en una máquina chica y se ve ahí como es el contacto de los carbones de las escobillas sobre los anillos rosantes que eso sería el circuito por el cual se alimenta con corriente continua el rotor de la máquina bueno en esta grabación se ve claramente esto primero que nada esto está extraído una foto de un circuito que creo que está representado así en el en el raile mora entonces a qué se refiere esto a la posibilidad de que no siempre las excitatrices véanlo en detalle ahí en el libro no es algo difícil simplemente hago una alusión al caso más digamos más significativo que sería cuando la excitatriz o sea el rotor de la máquina está que tiene que estar siempre alimentado con corriente continua generalmente se lo hace a través de la escobilla y los anillos rosantes bueno en algunos casos se prescinde de la escobilla y los anillos rosantes es decir en esos casos son lo que se llaman excitatrices sin escobillas fíjense que en ese caso lo que se necesita es un sistemita medio por ejemplo en el caso de que no exista la posibilidad de que directamente de la red se se rectifique y se alimente con una excitatriz a una excitatriz que funciona como un pequeño generador de alterna se puede existir la posibilidad de que directamente con unos imanes permanentes a partir de una excitatriz piloto o excitatriz este inicial que da el primer la primera tensión inducida con esos imanes permanentes que estarían montados en el rotor al girar la máquina sobre el estator que es el inducido se induce una tensión alterna entonces ahí ya tenemos una tensión alterna inducida solamente por el hecho de que la máquina gire porque la excitación primaria es de imanes permanentes la tensión inducida se la rectifica y puede regularse el nivel de corriente con el que se alimenta el campo de esa excitatriz y con ese campo ya en el inducido otra vez en el rotor de la máquina se monta el inducido ahora un devanado de alterna que va a generar alterna que va a ser el mismo rotor o sea que en el mismo rotor tenemos por un lado el imanes permanentes por el otro lado un pequeño devanado distribuido polifásico donde se inducen tensiones alternas que a su vez se las rectifican y se las inyectan directamente en el campo principal de los polos del turbo del circuito y de corriente continua de la excitatriz entonces de ese modo ya se genera una corriente regulada por la resistencia esa indicada como RF entonces a partir de esa corriente que se maneja desde el estator se puede controlar el nivel de tensión de la salida trifásica en la parte principal de la máquina veanlo está bien hecho en el file de mora y bien explicado pero es el caso de imanes de excitatrices sin escobillas con esta corriente del pseudón de la salida que va a serían las luvas